Ya estamos de vuelta Ya estamos de vuelta ¡Cole Julen! Aquí rebueno Estrenando la mountain bike Después de no sé cuantos años y... quiere subir por aquí Yo creo que... Mienes muy optimista Después de 9 años en andar en mountain bike ¡Uff! Hay que empezar fuerte Vamos a subir de lo lindo Julen dice que no tenía recuerdo de que era tonta cuesta, ahí va ¡Suscríbete al canal! Yo no soy ciclista Y nosotros tampoco Yo lo fui Pues peor O sea De vergüenza Cuando veáis los comentarios siempre el que pone Y epa El que pone siempre en los comentarios Que si vaya biciclistas, que eléctrica, que no sé qué Que no sé cuántos Fuertes hijo, coni El que pone siempre en los comentarios Que si biciclistas, eléctrica Criticándole a Miquel Bueno, bueno, unas cosas súper feas Y ahora termina de subir la cuesta Y lo primero que dices Necesito una eléctrica, tú No critico Os genero contenido Sí, sí critica, sí Eléctrica, tú Y ahora termina de subir la cuesta Y ahora termina de subir la cuesta Humedad ambiente 95% Siempre es bueno beber Pero en estos casos beber un poco más ¡Estupendo! ¡Chacala al día, Fermín! ¡Chacala al día! ¡Zerdauri! ¡Bien! ¡Bien, baterías, Cristina, se ve! ¡Hace mucho más pequeño! ¡Comerías, Raison! Yo no sé para qué hacer el cil*** si ya no va a poder más Prometo que cuando le dé la pájara le grabo Lo prometo Cuando te dé la pájara te mereces que te grabe ¿Veirón, equin? ¿Veirón, equin? ¿Veirón, equin? ¿Veirón, equin? ¿Veirón, equin? Sí, disimula No hay nada que simular Vaya dos Estamos como para hacer... No sé el qué Ni la primera parte de la BTT hacemos, Miquel De casa a la salida ya iríamos Está jodido, ¿eh? Dicite que sí ¿Para qué haces el tonto subiendo ahora? ¿Para qué aprietas? Es que... Es que joder Merecido, vayet Si pensáis que merece Estar así ahora Sufriendo el camino ya y pega la apretada Dar... Todos darle dislike Que no os da igual Mirad qué vistas ¡Pazadea! Ostias Le ha dado, ¿eh? A ver qué está pasando aquí ¡Qué misterio! Uy, 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 uy Uy, 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 uy Espero que nunca les haya ocurrido este trance tan aterrador Es que lluvlen Contenido, contenido ¡Ay, tzala chaval! ¡Puto calor! A ver, os ha quedado... ...ze kilómetro dago... ¡Ay! ¡Ay! ¡Yulén malda mera! ¡Ay! ¡Maino gura de torre que ardú no está goichuta! ¡Este malda mera agotenta! ¡Inertzikin! ¡Inertzikin hez indigo! ¡Ay,ulén! ¡Mola contenido, eh! ¿Quién falta aquí? ¿Eh? ¿Quién falta aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Zabalaventurak! ¡Zabalaventurak! A ver si no lo sacas del asfalto. Bueno, le dije yo, pero me dijo que sí. Va a ir hace dos semanas, y al final... ...nada. ¿Con la mountain bike? Es caro, hasta Donosti. En su zona de confort. Igual que yo aquí tirado, igual, igual. Zona de confort. ¿Te das cuenta que la gente ahora tiene un cortocircuito mental? ¿Por? Porque normalmente soy yo el que está tumbado, y es Mikel el que está de pie. Que conste que me han pagado bien para venir, eh. Cuatro, casi. ¿Carbono? No, no, esto no es carbono. ¿Esto también? Esto sí es una carbono. Pero esto... Ah, es todo, todo. Esto está bien, eh. Bueno, tenemos una bici elegante, modificada. Colores de maldambera, ¿verdad? Sí, bueno. Yulenagi, antes que maldambera. Yulenagi. Pedales de plataforma mixtos. Trótolo al lado, con dos platos. Ir elegante, le gusta. Todo a juego, eh. Cables y todo. Cambio SRAM. ¿Cómo son dos? Tezbiador XTR. Lo único que me voy un poco. Eh, hoy nacen marcas saltan dutena monoplatua. Eh, piñones de cincuenta. Eta, bueno. Azkenean, eh. Bisto logeando. Zertarako gazatua itiutoin bimila euro. Bizikleta abatet. Sistema saltan diguna. Horruma, bueno. Hogeita 6 pulgada. Bi plato, otro autor aki. Gusto anabil. Polita. Eta, baya, bai, rigida. Beti. Beti rigida. Antidoble. Antidoble. Madre, que lo pario. ¿Cuál ha acabado esto? Junge, baño, verá acá. Hola, haichita. Esa eshecula haichisango. Eh. Bajo yo esto. Ni para ostia. Orte era gaichibarda. Bueno. Orte gaichia o que igual. Ya sabias que estaba esto aqui? Eh. Ya sabias que estaba esto aqui? Eh. Si, hace 10 años. Buah. Me quedo bajo ahí. Están abajo. Grande, Julen. Vamos para ahí. Me quedo bajo ahí. Me quedo bajo ahí. Que artista, chaval. Uhhh. Que artista, tú. Impeo. Que artista, tu prasista, guitarra. Egujant, peli. Egujant, peli. Yum. Arte, peli. ¡Vamos! Vaya, fundamental. ¡Galdu engaichuk! ¿Pero por donde me traes, Julen? Este huez está, gure terreno que está gustan. ¡Haldato india! ¡Haldu gea, nada! La huez gure moz tu izkigute, y ya no sabíamos por donde ir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Galdu te guiaba! ¡Galdu te guiaba! ¡Galdu te guiaba! Es que no es nada, mariconadas. ¡Galdu te guiaba y... andamos aquí de paseo por las zonas limítrofes haciendo kilómetros. ¡Ah, el zonaje lo lleva este! ¡Sí, sí! Esto suena más que el orfión no nos tierra. ¡Viste que es tan moderno asco, pero! ¿Qué? 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 Bueno, garaje a Honda Garbic, que también me arco y yo, o no sé. Desmontar, desmontaré algo, luego a ver si lo monto bien. Pasados a 26 pulgadas, es el futuro. Sí. Ya estamos de vuelta. ¡Ya estamos de vuelta! Eléctrica va a de arde ya. Eléctrica va a de arde ya, el que critica a los biciclistas por llevar eléctrica. Es que qué calor, bacho. Pero a 32 y tal etapa. Humedad ambiente, 95. Siempre es bueno beber, pero en estos casos beber un poco más. ¡Estupendo! Yo no sé para qué hacer el cim*** si ya no va a poder más. Prometo que cuando le dé la pájara le grabo. Uy, 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 uy. Espero que nunca les haya ocurrido este trance tan aterrador. ¿Haz que llen? Continua, continuua. Bait, llen malda meras. Baina gora etorriki ardu no ez dago itxuta. Jesti malda meras jutunda. Inertzigin. Hola, jaitxita, eza exekula itxi izango. Sí, hace 10 años Qué pesa ni hostia Qué pesa, jarra y tutar